Dime que te gusta mami Dime que te gusta mami Dime que te gusta nena Esto que tú estás bailando Espero que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, 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 caramelo, caramelo Este ritmo que ahora salgo Como tu la dulce de coco Puebete pa' que no goces Está bueno y está sabroso Camarón, caramelo, caramelo, camarón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!